Bueno, vamos a empezar con la fabricación del Hexacopter. Bueno, lo primero que yo hago es, ya tengo el frame aquí armado, pero lo primero que voy a hacer es voy a empezar a analizar cómo voy a empezar la fabricación, qué es lo que, cómo voy a hacer para los cables, dónde voy a más o menos poner los variadores, cómo voy a montar las luces. Entonces, ahorita voy a empezar a desarmar los brazos, pero primero así armado puedo más o menos medir cuántas luces voy a poner, en dónde quedan las partes que me puedan, este, por ejemplo, afectar o más o menos para guiarme. Y como este, estos dos brazos se mueven hacia acá, entonces tendré que dejar un poquito más largo los cables de la luz para poder, este, a, que se puedan estirar a la hora que decida doblar los brazos. Entonces también, este, creo que sí voy a utilizar la, esta placa para la electrónica. Entonces, estoy viendo si, si la voy a poner por aquí en medio, tal vez por acá ponga la, la electrónica, o si hay suficiente espacio en medio, en medio de, aquí abajo de la placa esta, que tiene el agujero más, más grande aquí. Si, si pueden mirar en la cámara, que tiene el agujero más grande aquí, pero tal vez adentro de esta pueda meter la placa, para, las, ¿cómo se llama?, para conectar los CES. Lo que sí voy a hacer es de que, ustedes saben que hay que soldarle aquí a los CES la otra conexión para poder conectar el motor, pero lo que voy a hacer es, son bastantes conexiones, lo que voy a hacer es que lo voy a soldar directamente aquí, ok, directamente aquí y voy a tener que cortar estas, de soldarlas, para, para soldarlo directo al motor. Como ya saben que cada motor tiene que girar, en, en un hexacóptero giran tres motores giran, a, conforme a, conforme a las manecillas del reloj, y los otros tres en contra de las manecillas del reloj. Entonces, lo que voy a hacer, o lo que ya hice, por ejemplo, es de que, yo tengo por aquí, solamente agarré un, un variador, y le soldé conexiones. Entonces, con un solo motor, como todos los motores son iguales, tienen el rojo, negro y amarillo, en las mismas posiciones, espero que, los que hayan fabricado los motores, todo esté bien. Entonces, solamente hice, hice dos, conecté este motor, con este variador, y al recibidor, hice girar el, el motor, y al hacerlo girar, si yo conecto en el, en el ISI, el negro con, y este representa al ISI, este motor, es un dibujo ahí, que más o menos yo para guiarme, ok. El negro del ISI, con el negro del motor, el azul del ISI, con el amarillo del motor, y el rojo con el rojo, hacen que, que el motor gire de esta forma, ok. Ahora, en la de abajo, si yo pongo, el rojo del ISI, con el rojo del motor, el azul con el negro, y el, y el negro con el amarillo, me gira a lo contrario, en contra, diferente a la de acá. Entonces, de esa forma, ya sé, que necesito, tres que giren como este, y tres que giren como este, entonces, los voy a soldar exactamente como los tengo aquí, y de esa forma, me voy a evitar, este, las, las, bullet connectors, ok. Por el otro lado, los motores, incluyen esta, esta base para montarlo, entonces, van a ir así, ok. El tubo este, está hueco por adentro, y quiero utilizar el, ese, ese, ese hueco, para poder introducir los cables, ok. No quiero poner los cables acá, por de abajo, menos arriba, arriba, es un lugar en donde no, no, no me parece, a mí no los, no me gusta ponerlos. Podría ponerlos abajo, pero los cables quedarían por afuera, entonces, la idea mía es tratar de, de montar los ISI's aquí. Es que está muy, muy reducida aquí la, la mesa esta. La idea mía es montarlos aquí, ok. Recortar los cables, este, los, lo más que yo pueda, para soldarlos directo aquí, ok. Y de una a otra forma, doblar estos, claro, no va a tener la conexión, y meterlos por uno de los agujeros, y entonces, ya estirarlos hasta acá, para que quede el cable cubierto. Así yo pueda montar las luces sobre, sobre los tubos estos, y ya ponerle el, el shrink tube en aquel que les dije, ok. So, de esa forma, es como ya planeé que voy a, voy a, a, a evitarme los bullet connectors, y ya sé, como voy a hacerle para soldarlos directamente, y que me queden tres motores dando las vueltas hacia un lado, y los otros tres hacia el otro. Bueno, aparte a los ISIs, les puse un, un número, si lo puedan ver por ahí, con un marcador. Claro que ya cuando lo solden, según, según soldándolos de esta forma, como los tengo ahí, cuando yo lo solden, yo le voy a agregar a, a, a una señal al, al ISI, que va con el motor, para indicar si va, a girar conforme a las manecillas del reloj, o en contra de las manecillas del reloj, eso es para guiarme. Si, si lo soldo, este, el motor, si lo soldo así como va, y, y gira hacia el lado del motor, de las manecillas del reloj, entonces aquí le voy a poner, para, ya a la hora que los vaya a montar, pues ya saber como van. Otra cosa que hice, que ya hice, fue, hice el corte ahí, porque ya actualicé los, los variadores, con el framework, el Simon K, entonces, este, eso no lo voy a pasar aquí, porque ya tengo por ahí un video donde, les muestro como podemos actualizar el, el framework Simon K a estos variadores, entonces ya tengo el video por ahí, entonces aquí no, no tiene caso, pero, estos variadores van a llevar el, el Simon K, y ya lo hice, eso es lo primero que hice, los variadores, meterles el Simon K a el framework, este, conectar solamente, hacer la soldadura a uno de estos, con un motor, para poder, sacarme un, un mapita aquí, o una información, para guiarme, y, ya ahorita voy a empezar a quitarle las patas, de acá, porque está muy alto, y, voy a empezar a tirar las luces, los brazos, voy a, a soldar las luces, voy a ponerle, el, el material este a los brazos, ok, eso es lo que voy a hacer ahorita, entonces déjenme, seguir con esto, y ahorita les muestro, como vamos a ir, como va a ir quedando, ok, déjenme, compartir con ustedes, los avances que llevo, hasta este momento, ya instalé las luces, como las pueden ver aquí, las soldé, por acá, y acá, viene el cable, que va a salir, para conectarse, con los demás, también, soldamos los, los motores, directos, tal vez, le voy a cambiar, el plástico este, le voy a poner, plástico nuevo, para cubrir todo bien, y como les dije, al principio, soldé los motores, pero ya ahorita, ya sé, que necesito, tres motores, que van a dar, a girar, conforme, las manecillas del reloj, y los otros tres, al revés, entonces, ya, de la forma, como soldé, los variadores, es para que me queden, exactamente, como yo los, los quiero, y aquí les puse, una marca, para saber, cuáles son los que giran, según a las manecillas, del reloj, entonces, aquí tengo ya, prácticamente, todos los motores, y todo esto, ahorita, lo que voy a hacer, es, que voy a meter, el, el shrink tubing, aquí, para forrar, ya los, los brazos, de los colores, que voy a utilizar, que va a ser, negro, y, negro, y, y azul, estas luces, son azules, y estas luces, van a ser, este, blancas, a estos dos brazos, que van a ser, los que van a, a, a funcionar, como el frente, del aparato, les puse, más luces, que los otros, los otros, solamente les puse, dos tiras, de seis, leds, a cada uno, a esta, les puse, dos tiras, de nueve, leds, ok, entonces, déjenme, hacer lo demás, y ahorita, este, les paso, nuevamente, el próximo, paso, donde vaya, ok, pues, hasta aquí, hasta aquí, vamos con el proyecto, como pueden observar, ya tengo, todos los motores montados, todos los brazos, parece que ya están listos, eh, vamos a hacer, este, un, un recuento, de todos los, los pasos, que llevo, hasta este momento, ah, para empezar, cuando empezamos, eh, tuve el frame, ya armado, y me puse, a estarlo analizando, para más o menos, darme una idea, por donde, este, por donde iba, yo, a pasar los cables, y tener una idea, bien, después, desarme el frame, segundo lugar, me agarre, un recibidor, el control, y agarre, uno de los motores, con uno de los variadores, le solde, los, los bullet connectors, a ese, y utilice, ese motor, y ese variador, para, para ver, hacia que lado, rotaban los motores, porque necesito, que tres motores, giren, conforme a las manecillas del reloj, y los otros tres, giren, al revés, entonces, como no iba a utilizar, como, no iba a utilizar, este, bullet connectors, con, con los, motores, en esta oportunidad, los, los iba a soldar, directos, al, al variador, entonces, porque, iba, a, a jalar muchos, iba a soldar los cables, y a meterlos por acá, entonces, por eso, utilice, un solo motor, con un variador, y como todos los motores, tienen, el mismo, el mismo color, de los cables, y los variadores, era lo mismo, entonces, me hice un, un pequeño apunte, un mapita aquí, para, darme la, la idea, como se los habíamos, mostrado antes, ok, conectando el, el ESI, el cable rojo, con el rojo del motor, el azul, con el amarillo del motor, el negro, con el negro del motor, el motor, me giraba, así, a la inversa, del, de las manecillas del reloj, y conectando, el rojo, con el rojo, el azul, con el negro, y el negro, con el amarillo, me giraba, conforme a las manecillas del reloj, entonces, lo, lo escribí aquí, y puse, y después, ya me puse, a estar soldando, los motores, tres, de esta forma, y tres de la otra forma, para, así, tener los tres, a, variadores, y motores, ya conectados, y les puse una marquita, les puse una marca, similar a esta, para saber, le puse la marca, al variador, porque ya estaba soldado, al motor, por medio de esa marca, sabía, hacia que lado giraba, ok, entonces, después, lo que hice, fue, este, montar, la, la base esta, a ver si la pueden observar, la base del montador, motor, la monté, al, al motor, aunque este motor, tiene una base, aparte de la que está aquí, fibra de carbono, tiene su, su basecita, que ya venía, con el motor, entonces, lo atornillé, y le puse pegamento, para rosca, para evitar, que se me fuera a soltar, ok, eso fue lo que hice, después, como pudieron ir observando, ahí en el, en el video, este, soldé las luces, y, y, jale los cables, no sé si se puedan observar, por aquí, aquí están los cables soldados, de las luces, y por acá salió el cable, que es el que va a encender, las luces, ok, después de eso, ya metí el, el, el heat shrink, o sea, el tubo térmico, a los, brazos, y los encogí con, con aire caliente, y después ya me dediqué, a empezar a, cortar luz por luz, para irlos destapando todos, ok, después de que ya hice todo eso, todavía no montaba, el, el motor, aquí, ya cuando terminé, de destapar esto, el siguiente paso que hice, fue, este, montar el motor, ya directo, si me, pues si, prendo con la luz, si, ya, ya después lo que hice, fue, montar el motor, a esta parte, de, de fibra de carbono, ya con todo, y estas partes, ok, y, y ya una vez, que estuvo montado ahí, más o menos, lo, lo, lo arrime aquí, y, y, medí, más o menos, que tanto cable, iba a utilizar, y, soldé el cable, ya, del, del variador, el, que se usa para conectar la corriente, y, le pegué una extensión, al cable, que, del DSL, que es el del DC, le pegué una extensión, también, porque este va a ir, un poco más arriba, entonces, vale más que me sobre, ok, entonces, ya una vez, que estuvo todo eso, el siguiente paso, que hice, fue empezar a, le quité, el, el, el plástico, que traía original, cada variador, y le puse, este, le puse del color, que, que tenía aquí, y lo iba haciendo, uno por uno, recuerda que les dije, que le había puesto, una marca, al, al variador, para saber hacia donde giraba, entonces, lo que hice fue, este, por medio de la hoja esta, si se puede observar, como esta es la tarjeta, que vamos a utilizar, y aquí está el, el dibujo del, del aparato, entonces, aquí vienen los motores, enumerados, ok, entonces, y también, en la, en el circulito este, te indica, hacia que lado, tiene que girar, eh, dicho número de motor, tened en cuenta, que tenía los tres motores, que giran, hacia las manecillas del reloj, y los tres motores, que giran, hacia, al, a la inversa, entonces, vine, y agarré la, la hoja esta, y dije, ok, el motor, a cinco, y el tres, serían los que la van a hacer del frente, que serían estos dos, el color azul, entonces, mire, ok, el, uno tiene que ser el motor, el brazo, tiene que ser el cinco, y el otro tiene que ser el tres, y tiene que girar, el, el cinco, conforme a la, a, en contra de las manecillas del reloj, entonces, agarré el motor, que giraba, en contra de las manecillas del reloj, le puse su, a, shrink tubing, al, y así, del color del brazo, y, lo monté aquí, y una vez ya montado, le puse, el número cinco a este, y ya quedó, y así lo fui haciendo con cada uno, ok, ahora, hoy, después, ya que, ya quedaron todo, que metí, metí los, los cables, por en medio, si, lo saqué por acá, entonces, quedó un trabajo, limpio, y eso es lo que a mí me gusta, que, que quede el trabajo, lo más limpio que se pueda, ahora, este, esta es la, que voy a utilizar, ya le puse soldadura, y, va a ir montada, en esta parte de aquí, ok, entonces, un brazo va a quedar, digamos así, y aquí lo vamos a soldar, ok, el cable, tal vez lo tengo que recortar, no importa, yo lo dejé más largo, para que, porque después, ya es un problema, si me quedaba corto, ok, entonces, este, hasta ahí vamos, ahorita, ya voy a empezar a, a soldar, este, no sé si, si lograron ver por ahí, el, el frame, en el video, donde armo el frame, y donde les muestro el producto, eso, ese se dieron cuenta, que, tuve problemas, con los tornillos, entonces, decidí cambiar de tornillos, agregué, mis propios tornillos, tal vez, este, le corte aquí un poquito, y por lo tanto, este, tuve que hacer, un poquito más grande, los agujeros acá, para meter, este, los tornillos, que voy a utilizar, ok, entonces, este, hasta ahí vamos, vamos a, ahorita, a tratar de, de ponerlo acá, y empezar a soldar, los cables, del IEC, para poder, este, darle corriente, y antes de cerrarlo, completamente, nos vamos a asegurar, nuevamente, que los motores, estén girando, conforme a lo acordado, por si acaso, cometimos algún error, pues, este, todavía tenemos chance, aquí de, que se yo, romperle un poquito aquí, y volverle a soldar, o a ver que hacemos, ok, eso es lo que, el plan que tenemos, hasta ahorita, así que déjenme apagar, a la cámara, y déjenme continuar, con el siguiente paso, y ahorita les, empiezo a mostrar, como vamos, ok, aquí como pueden mirar, ya, ya soldamos, ya hicimos, este, ya hice toda la, la soldadura, recorté los cables, prácticamente, ya está armado, también soldamos, también soldé el switch, esta conexión, ahorita está aquí, nada más provisional, porque, todavía no sé, como voy a usar, este que está acá, que es el de la tarjeta, APM, simplemente, dejé el cable largo, por si necesito, hacer algo, ahorita, simplemente lo conecté, le puse este conector, para, por medio del, del recibidor, y este control, que tengo acá, quería verificar, que cada uno, de los motores, individualmente, estos son los cables, de cada uno, de los motores, hasta el otro, quería ver, que cada uno, de los motores, rotara, en la dirección correcta, antes de, poner este, esta otra base, que es la que va a ir acá, ok, y parece, que todo estuvo bien, las luces, también, encienden, pueden mirar, tengo un, desorden, aquí de cosas, pero, cada que, trabajo, haciendo un proyecto, siempre, por más, que no quiero, sacar tantas cosas, de repente, sigo haciendo, mucho desorden, cables, navajas, pinzas, herramienta, pedazos de los cables, que me van quedando, ok, entonces, bueno, ya miraron, como quedó, aquí, simplemente, todos estos cables, estos, los más delgados, son los, los de las LEDs, y, aquí lo conecté, puse un, un shrink tubing, porque no quiero, que vaya a ser contacto, después, para proteger, aquí de la soldadura, voy a tratar, de ponerle, un poquito de, hot glue, unos puntos, a cada uno, no, no se va a desoldar, pero, por aquello, de las duras, ok, entonces, déjenme, cerrar acá, y empezar a armarlo, ya nuevamente, ok, como lo pueden ver, aquí, ya lo, ya le pusimos, sus patas, ahora vamos a poner, a esto aquí, y salen, los, los cables, ahora lo que vamos a hacer, es que vamos a, empezar a, a poner, lo que, figurar, donde vamos a poner la tarjeta, pero la tarjeta, tiene, esta, esta base, entonces, la voy a poner aquí, y voy a empezar a, a ver, más o menos, en donde voy a poner, la, la tarjeta, y, este, donde voy a poner, lo que viene siendo, gps, todas las antenas, para la telemetría, vamos a ir figurando, donde es donde vamos a, a colocar todo, así que, déjenme, armarla, la base, para, que, le ayude con las vibraciones, necesita esta, déjenme, armarla, y, ahorita, les muestro, como quedó, ok, ok,